La Higuera, Bolivia, donde fue asesinado Ernesto Che Guevara. Záratej. Fabricio Ojeda. Jorge Eliezer, Eliezer Gaitán, de Colombia. Zumbi de los Palmares, Brasil. Camilo Cienfuegos. Ecuador, Ecuador, Eloy Alfaro. Salvador Allende. Juan Santa María. Desaparecidos y asesinados. Estoy en el cuartel de la montaña. Perdón. En el cuartel San Carlos. Cuartel San Carlos. Este personaje es Raúl Sendik, de Uruguay. Omar Torrijos, de Panamá. Paul Bugle. Paul Bugle. De Jamaica. Jacobo Álvarez Guzmán. Jacobo Álvarez Guzmán. Farabundo Martí. Salvador. Pedro Alcibú Campos, de Puerto Rico. Emiliano Zapata, de México. Augusto César Sandino, de Nicaragua. Francisco Caamaño Deño, República Dominicana. Cuartel San Carlos. Salud San Carlos. Salvador. Espiritual. Vuelva. Arte. El Golfo. Fuera. Pablo. Pabalucía. Carlos Carlos. El Golfo. Espíritu Santos.